2 metros y medio sube o sea la plataforma llega a dos metros y medio a plano dos metros y medio más una persona lo que sea arriba un auto a un auto sube a ver el control y con el de arriba a tocar con ese arriba y abajo nada más